Hola, 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 queridos amigos, queridos fútbol escolianos, aquí estamos, hemos vuelto, ya estoy aquí, hoy voy a hacer una pequeña prueba aquí de cómo contar lo que voy a escribir en mi blog, contarlo en un vídeo. Y aunque los últimos posts que he ido haciendo han sido relacionados con el tema del scouting, que lógicamente, por desgracia, no voy a poder dedicar a ello, claramente no voy a dar el perfil, no voy a encontrar un sitio donde pueda desarrollar mi ilusión, mi profesión, y luego, pues claro, esas cosas que te dicen, persigue tus sueños, consíguelos, bueno, al final la realidad es mucho más dura que todo eso, pero hay que seguir intentándolo, nunca se pierde la esperanza, vámonos a por ello, a tope. El caso es que hoy voy a hacer un parón en lo que son mis posts relacionados con el scouting, estoy haciendo mi curso, de ello estoy entusiasmado e ilusionado, pero todo viene dado precisamente por eso, dentro de este mundillo como en todos los demás, y más en esto del fútbol, el fútbol sala, cualquiera de ellos, relacionado con el fútbol base, sobre todo con los chiquillos, yo estoy harto ya del tema de hacer las cosas gratis, es decir, ¿por qué hacemos las cosas gratis? Es decir, cuando alguien viene y te dice que tienes que hacer unas cosas gratis, es decir, no te lo dice directamente, te dice como si, bueno, es que como te gusta esto, te gustan los chavales, te gusta el fútbol, te gusta el deporte, pues vienes aquí y ya está, y lo haces, y luego esperas que a lo mejor, pues, una compensación porque haya que hacer algo, porque no haya que hacerlo, es que no tiene mucho sentido. El ejemplo más práctico, obviamente, es el de el supermercado, yo voy al supermercado y lleno la cesta de la compra y a veces cojo cosas que, bueno, pues digo, voy a llevarme estas patatas, voy a llevarme estas cebollas, me las llevo a casa y luego pues hago, no sé, un hervizo o compro carne y hago un estofado, pues no me sale bien. Entonces, bueno, voy a la cajera y le digo, mira, me voy a llevar esto, pero, pues ya te voy a decir una cosita, si no me sale bien, ya si eso no te lo pago, o sea, mejor te lo pago después, veo cómo me sale y ya está, o más allá. No te han recomendado alguna cosa y tú vas al supermercado, la compras, no sabes si va a salir bien o mal, simplemente igual te han hablado de ella, o lo has visto en la tele, voy a comprarlo y voy allí y le digo, espera, pero primero vamos a probarlo. Primero lo pruebo, me lo llevo a casa y cuando ya lo haya probado, entonces ya si eso, vengo y te lo pago. Es que esto no funciona así. Yo, con o sin conocimientos, voy a hacer una labor, un trabajo, si lo quieres, lo pagas y si no, pues no se hace. Por suerte para esta gente y por desgracia para muchos que piensan como yo, pues al final siempre habrá alguno que lo haga. Ahora, en el tema de los ejemplos claros de lo que estoy diciendo, pues vamos a cualquiera de ellos. En el fútbol base hay mil y cinco mil y habrá diez mil que piensen lo mismo, pero que al final lo hacen, pues bueno, pues nos gusta, estamos ahí, bueno, pues en fin, si nos dan diez, veinte, doce, cuatro o no nos dan, pues seguimos para adelante, ¿vale? Pero me viene todo esto porque en todo esto del scouting está el puesto de ojeador. Y ojeador, como bien dice por ahí, en los cursos, en los libros que he leído, en lo que me he informado. Puede ser cualquiera, cualquiera que sea aficionado al fútbol, para el campo, para un partido, ¡ah, mira ese chaval que bien juega! ¡Ah, juega de lateral! ¡Vamos, mira, qué hace! Bien, si todo el mundo sabemos de fútbol, todos somos entrenadores, podemos hacer mil selecciones. 46 millones de selecciones en este país. Pero, claro, eso viene con la otra parte. Hay una serie de gente que tampoco, no me meto con ellos, es decir, no tendrían por qué sentirse ofendidos, pero realmente se aprovechan de esa labor. Al final alguien le da un informe y dice, bueno, pero tú mándamelo. Y si el chaval, pues claro, se convierte en Cristiano Ronaldo, pues ya, si eso ganamos todos. A lo mejor no llega ni a Cristiano Ronaldo. A lo mejor yo dejo de hacer este informe hoy y he seguido un chaval de un juvenil, de un cadete, o de un regional, y a lo mejor el chaval dentro de dos años resulta que está jugando en segunda vez, donde cobra un dinero, donde la empresa o la agencia o quien recibió la primera notificación de ese jugador lo ha conseguido colocar y está llevándose un dinero por él. Y quizás de ese ojeador, ese aficionado que estaba ahí, nadie se acuerda, ¿no? Total, qué importancia tiene, ¿no? No va a ser un Cristiano Ronaldo, pues si fuera, evidentemente, claro, el que lo ha visto sí que se acordaría. Vamos a lo que vamos. Es decir, es que las cosas no se pueden hacer gratis. Gratis no. Es decir, yo hago un trabajo, hago una labor. No puede ser gratis, pero ni siquiera porque sea por el fútbol base ni porque sea por los niños. Es decir, está muy bien que sea por los niños. Yo también, me encantan los niños, me encanta estar y enseñarles y hacer nuevas cosas. Y, ¿por qué no? Bueno, si los entrenadores, como yo, del fútbol base, también jugamos un poco a ser Mourinho y Benítez y Guardiolas, ¿no? Ahí jugando con los chicos y dicen, pues ya, ahora jugas en esta posición, ahora jugas en aquella, ahora vamos a hacer esta táctica, vamos a hacer... También nos gusta, está claro, pero hacemos una labor con ellos. Porque no nos equivoquemos. Es decir, los chavales al final, en el tema este del fútbol base, sobre todo como entrenadores, también pagan. Es que pagan una cuota al club, que no van gratis. Que los papás se gastan el dinero para que vayan allí en la equipación, en todo lo que sea necesario. Para que los chavales disfruten del deporte. Y bueno, hay algunos por ahí que pensarán que su hijo va a ser el próximo Maradona. A ver, podría ser. Pero ellos pagan. O sea, hay que pagarle a la persona que está allí. Y hay que pagarle cuando... Hay que pagarle. No hay que dejar correr el tiempo. No, a ver, si eso ya... Es que este mes, es que esta semana, es que el otro, es que no sé qué. Pero ellos sí que van detrás de los papás a decirles, escucha, que este mes es que no me has pagado la cuota. No puede ser. Es decir, si fuera algo voluntario, para eso está la Cruz Roja. Ya me apunto a Cruz Roja, me voy a Cruz Roja y hago allí un bien social por Cruz Roja y no le voy a pedir a Cruz Roja que me dé dinero porque ellos, en fin de cuentas, no reciben dinero. Ellos quieren gente que colabore para hacer una labor social. Esto no es una labor social. Esto es una persona que ha montado un club que, bueno, eso ya hablamos de los clubes, claro, que realmente los que estamos dentro de los clubes, pues hemos estado dentro de los clubes, pues sí que hacemos una labor y nos tiramos horas preparando entrenamiento, viendo qué podemos hacer con los chavales. Si son más pequeños, más jóvenes, más adultos, saber qué queremos hacer con ellos y trabajar algo. Porque ya si nos vamos a empresas, que no son clubes, que tienen que entrenar chiquitos, pues estos vienen ya solo a pasar el tiempo. Vienen a pasar el rato y encima de eso. Eso sí que se creen que son los nuevos Guardiolas y Mourinho, pero que haya cada uno. Los que realmente disfrutamos de esto, nos gusta hacer nuestro trabajo y nuestra labor. Pero también nos gusta que se nos convence porque, lógicamente, no lo hacemos de manera gratuita. Echamos horas, tiempo, recursos. Que luego, en un club, por lo que te dan, no llegan ni para la gasolina. O sea, pero bueno, eso sí te lo dan. Si te lo dan por alguno, bueno, tú estás de acuerdo de lo que te den, pues bueno, tú vas, vienes y ya está. Y te sacrificas. Pero, eso sí te lo dan. Entonces, hasta el día 25, o bueno, o te dejan un pufo ahí que ya, claro, haya cada uno con su conciencia. Haya cada uno con su conciencia. Dejando un dinero a deber a gente que ha hecho una labor, un trabajo y se ha dejado ahí y ha hecho el imbécil durante un tiempo con unos chiquitos y viniendo y yendo y trayendo y haciendo. Y enseñándoles y prestando su tiempo y su dinero para que luego no se le compense. Pero así funciona. Y en esto del scouting, pues a ver, es lo mismo. Es decir, sí que lo suyo, lo que, claro, todos quisiéramos dedicarnos a lo que nos gusta, pero no puede ser. Es decir, yo al final soy informático, tengo 43 años, tengo unas obligaciones y no puedo estar esperando que me den 100 euros o me contraten una hora o, bueno, o me den lo que me quieran dar por hacer un trabajo que a mí me lleva horas. O sea, esto tiene que ser un puesto, una profesión. Y claro, yo no lo voy a conseguir porque no llevo 10 años, no tengo un título de entrenador, no he jugado al fútbol profesional, soy el último mono de la cadena alimenticia. Pero es triste que haya otros que, incluso siendo igual de monos, porque tengan títulos, resulta que piensan que esto lo manejan de otra manera. Y aún sin cobrar, también lo hacen. Yo insisto, resumiendo todo esto un poco, es decir, las cosas gratis no. O sea, gratis no se hacen. No se pueden hacer. Y deberíamos decir que no. O sea, aquí hay que pagar por una labor y por un trabajo que se hace. Y sí quedarse de alta, porque ahora buscar hacienda, que tal, pues habrá que registrarlo, habrá que hacerlo de la mejor manera posible para que todos estemos legalizados. Y ya está. No sé cómo ni de qué manera, porque yo no manejo tanto. Pero desde mi opinión, mi humilde opinión, o no tan humilde, me da igual, o sea, tenemos que intentar que estas cosas no sean gratis. Pero ni esto ni ninguna otra cosa. Repito, yo voy al supermercado y a mí la cajera no me va a decir, ah, no, llévatelo. Si te va bien, ya me pagas. Yo voy y le pago. Pero y en las profesiones más habituales. A mí el fontanero no le digo, escucha, déjame a ver si no se sale el agua y ya luego te pago. Ya no viene, me arregla y me carga 90 euros por venir aquí, una hora. Pero luego vas tú, oye, mírame esto, que es que el Facebook no me va. Claro, sí, ¿qué haces? Le dices que sí que va. O no, escucha, llámame, que es que resulta que es que la impresora no se enciende. Y como sabemos de informática o sabemos de redes sociales, seguida nos apuntamos al carro. No, o sea, es que no. O sea, gratis, nada. No, o sea, gratis, nada.